Salagustín Salagustín nació el 13 de noviembre del año 354 en Tagaste, África. A los 17 años, en Cartago, se distinguió en la escuela de retórica y se entregó ardientemente al estudio. Arrastrado a una vida licenciosa, Agustín cayó en el maniqueísmo. Prosiguió sus estudios en Cartago y durante nueve años dirigió su propia escuela de gramática y retórica en Tagaste y Cartago. Entre tanto, su madre, Santa Mónica, confiada en las palabras de un santo obispo que le había anunciado que, el hijo de tantas lágrimas no podía perderse, no cesaba en tratar de convertirle por la oración y la persuasión. Después de una discusión con el jefe de los maniqueos, Agustín se desilusionó de la secta. El año 383 partió furtivamente a Roma, donde abrió una escuela, pero descontento por la perversa costumbre de los estudiantes que cambiaban frecuentemente de maestro para no pagar sus servicios, decidió emigrar a Milán, donde obtuvo el puesto de profesor de retórica. Allí conoció a San Ambrosio y frecuentemente asistía a sus sermones, lo que le produjo impresión en su mente y en su corazón. Agustín, luego de ser presa de un violento conflicto interior, desgarrado entre el llamado del Espíritu Santo y el recuerdo de sus excesos, se convirtió al cristianismo a los 32 años. Después de haberse entregado a la penitencia, el santo recibió la gracia del bautismo en las vísperas de la Pascua del año 387, junto a su amigo Alipio y su querido hijo Adeodato, quien tenía entonces 15 años y murió poco después. La actividad episcopal de Agustín es enorme y variada. Predica a todo tiempo y en muchos lugares. Escribe incansablemente. Polemiza con aquellos que van en contra de la ortodoxia de la doctrina cristiana de aquel entonces. Preside concilios. Resuelve los problemas más diversos que le presentan sus fieles. Se enfrentó a maniqueos, donatistas, arrianos, pelagianos, prisilianistas, académicos, entre otros. Agustín murió en Hipona el 28 de agosto de 430, durante el sitio al que los vándalos de Genserico sometieron a la ciudad, durante la invasión de la provincia romana de África. Su cuerpo fue trasladado a Cerdeña y hacia el 725 a Pavia, a la Basílica de San Pietro, en Cheldoro, donde reposa hoy.